Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Tamos flora, safari, está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, pongan la de freguita ahí Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates O tu gana o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callados sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Coro Y esto es tú, me trao Gracias.